¿Qué pasa con el maltrato animal? Es por el tema del maltrato animal, queremos que la ley se cumpla, que las penas sean más altas, que se pongan multas severas a la gente que maltrata, que abandona, que viola, que tira a los perros. Esto es un abandono total lo que está pasando acá en Comodoro y en todas las provincias, pero acá especialmente porque la gente lo toma conciencia. Después se quejan, piden la perrera, piden esto, piden aquello, pero el tema es que la gente abandona a los animales. El tipo que abandona a cachorros en una ruta tiene que ser multado. Yo te saco una foto con la patente y tengo que ir a la comisaría. El tipo tiene que tener alguna pena porque después es el mismo que pide la perrera. Es una vida, es un ser que sufre. Entonces queremos penas más altas, queremos que la ley se cumpla. Y cuando vayas a una comisaría que tomen la denuncia, que se asesoren cómo tomar una denuncia de maltrato penal. Y que la gente denuncie, que no tenga miedo. Porque la gente tiene que venir y denunciar, no tener miedo. Si vos ves que tu vecino está violando al perrito, tenés que venir y denunciarlo. Empieza con el perrito, mañana empieza con una criatura y pasa mañana con una mujer. Y después nos quejamos del tipo que violó a una mujer o que hizo esto. Pero nadie hace nada. La gente tiene miedo. Hay que perder el miedo y denunciar. Esto es una movilización que se va a hacer también a nivel nacional. Sí, por el tema de maltrato que hubo en Córdoba. Fue un caso extremo que despellejaron vivo a un cachorro. Bien, y lo que quieren también es endurecer, ¿no? Pedir por... Todas penas. Endurecer las penas, que se hagan multas más severas a la gente que abandona, que hace maltrato. La gente cuando le empiecen a tocar el bolsillo va a dejar de maltratar, porque lo va a pensar. Va a pensar, o me van a hacer una multa, entonces no lo voy a hacer. Porque va a tener miedo que el vecino lo denuncie. Cuando todo esto empiece a funcionar, las cosas van a cambiar. Acá en Comodoro y en todas las provincias. Bien, ¿se van a juntar en la plaza de la Escuela 83 a las 18 horas? Sí. Todos los proteccionistas, todos los grupos, a todos los invitados, a los que quieran participar de la marcha. Pacíficamente, sin problemas. Están todos invitados.